Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Desarrollo flash en la relación de Kanyaman y Demet Özdemir, nunca has visto a Kanyaman tan feliz. Kanyaman, uno de los actores más populares de Turquía, se ha convertido en el centro de atención del mundo de las revistas con su misteriosa vida privada y sus numerosas relaciones. El amor de Kanyaman y Demet comenzó hace años, pero después de un tiempo terminó con una impactante separación, y esta separación entristeció profundamente a sus fans. Sin embargo, esta vez la suerte estuvo del lado de Kanyaman y el actor encontró a su único amor después de mucho tiempo. La historia de amor de Kanyaman y Demet Özdemir, una de las parejas más apasionadas del mundo de las revistas, alcanzó su punto máximo con un comienzo inesperado después de mucho tiempo. La pareja, que en el pasado fascinó a millones con su magnífica armonía y su amor sincero, se ganó corazones con su actuación en la serie de televisión Erkénzikus. Sin embargo, se separaron en una separación que entristeció profundamente a todos sus seres queridos. Años después, ocurrió un hecho que conmocionó a sus fans. El amor de Kanyaman por Demet Özdemir, a quien conocemos como el dueño de su corazón, volvió a brillar y esta vez ardió aún más. Combinando sus experiencias pasadas con madurez, el dúo ya no quiso ocultar sus sentimientos secretos. Ahora ha llegado el momento que todos estaban esperando. Las estrellas decidieron casarse tranquilamente pero con mucha emoción y dejaron felices a sus fans. Hay rumores de que la boda de la famosa pareja se llevará a cabo con una ceremonia sencilla y romántica. Incluso se dice que están planeando una ceremonia de boda sencilla solo con sus familiares y amigos cercanos. Por fin han llegado los tan esperados preparativos de boda y las fotos de compras. Cada foto que reflejaba la felicidad de la pareja era una indicación de cuánto se extrañaban y amaban. Demet Özdemir fue vista con su vestido de novia mientras compraba un vestido de novia. Demet Özdemir y Kanyaman, brillando con la elegancia de sus vestidos de novia, reflejaron un profundo amor en sus ojos, e incluso posaron para las cámaras como si estuvieran presenciando un amor de cuento de hadas. La famosa pareja está contando los días de la vida tranquila que vivirán después de casarse y los hermosos momentos que pasarán juntos. Los actores famosos no pudieron evitar compartir los preparativos de su boda en las redes sociales. Los fanáticos de Kanyaman y Demet compartieron la felicidad de la pareja y no dudaron en compartir comentarios y mensajes de amor sobre sus historias románticas. Este momento especial, en el que Kanyaman y Demet Özdemir coronarán su amor con una boda, entusiasmará a sus fans. El dúo continúa sus preparativos a toda velocidad para vivir un cuento de hadas con el profundo amor que sienten el uno por el otro. Veamos qué pasará en las siguientes páginas de esta historia, lo esperamos con curiosidad. La historia de amor de Kanyaman y Demet Özdemir sigue siendo una de las parejas más destacadas del mundo de las revistas. Se espera que la comunidad de revistas y sus fans muestren un gran interés en la felicidad de Kanyaman y Demet Özdemir. Esta feliz unión permitió que el amor y la esperanza volvieran a florecer. Parece que los momentos románticos y recuerdos felices que la pareja compartirá en sus vidas estarán en la agenda de la revista durante mucho tiempo en los próximos días. Este gran acontecimiento en las vidas de Kanyaman y Demet Özdemir es seguido con gran interés tanto en la comunidad de revistas como entre sus fans. La boda de la pareja y lo que sucederá después de ella se encuentran entre los temas más esperados. Esta feliz unión permitió que el amor y la esperanza volvieran a florecer. Los fanáticos disfrutan compartiendo los momentos felices de la pareja. La historia de amor de Kanyaman y Demet Özdemir parece dar mucho que hablar y mantendrá su lugar en el mundo de las revistas. Cada momento que comparte la pareja revela una vez más cuán fuerte y profundo es su amor. Los fanáticos están muy felices de presenciar estos felices momentos de la pareja y compartir su felicidad. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.